El área de San Joaquín, con 499 kilómetros cuadrados, está delimitada al norte por el río Extoras, al sur por la Sierra del Doctor y por el río Moctezuma, al este por el río Moctezuma y al oeste por la Sierra del Doctor. Esta zona presenta en general muchas fracturas y pliegues estructurales con desniveles muy pronunciados que van desde los 2.680 metros sobre el nivel del mar en la unión de los ríos Extoras y Moctezuma. En el macizo San Joaquín predominan rocas calizas del Cretácico Inferior, representadas por estratos de roca caliza de cuenca de color gris oscuro, compacta y de estratificación gruesa, presentándose en algunas zonas estratos de caliza y que contienen abundantes nódulos y franjas de pedernal negro. Para fijar la edad de estas rocas y por lo tanto hacer un aproximado en relación a la edad que tiene la zona de San Joaquín, se han tomado como base los estudios de algunos fósiles marinos localizados en la zona. La presencia de algunos rudistas y gasterópodos del grupo Actonela, han permitido fijar la edad de las calizas, que van desde los 70 a los 120 millones de años atrás. En un ejemplo de la majestuosidad con que la naturaleza ha tratado a esta bella tierra de San Joaquín, a cinco minutos de la cabecera municipal encontramos la Gruta de los Herrera, en la que en su interior se pueden admirar las estalactitas y estalagmitas, que son formaciones de más de 100 millones de años, las cuales se han originado a través de las filtraciones de agua, dando origen a la formación de rocas de figuras caprichosas como lo es, por ejemplo, la Sala del Cocodrilo, la Sala del Rey, el Salón de los Corales o el Paso de la Selva. Actualmente son 10 las cavidades más importantes localizadas en la zona, pero no son todas, ya que la zona presenta un rico potencial para el desarrollo de las mismas. Y bueno amigos, siguiendo por nuestro recorrido aquí en San Joaquín, en este momento nos encontramos en lo que es la Gruta de los Herrera, y pues también estamos aquí con nuestro buen amigo Juan Sánchez, quien es el encargado aquí de darnos un buen recorrido. Juan, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, aquí acompañándonos a ustedes para más o menos darles una breve explicación de lo que está aquí en San Joaquín, la Gruta de los Herrera. A ver, platícanos primero que nada, antes que nada, este lugar más o menos, ¿cuánto tiene que fue abierto al público? Bueno, ahorita se cuenta con 8 años como lugar turístico, anteriormente era un lugar que visitaba gente, pero personas que les gustaba practicarles peleísmo. Posterior a esto, va para 9 años en mayo como lugar turístico, y pues generalmente entran bastantes personas, es muy accesible, pues sí, todas las personas, familias, pueden venir aquí a visitarnos el día que guste. 365 días del año abiertos. Oye, entonces, ¿no cierran para nada? No, para nada. Este lugar es tranquilo en la cuestión de poder entrar, salir, pues sí, francamente todo el año está abierto aquí para ustedes. Oye, por ejemplo, la gente que puede venir aquí a visitar, ¿qué es lo que puede aprender, qué puede encontrar en este lugar? Bueno, más que nada ver que es una parte natural, prácticamente 110 millones de años, constante de esto es un lugar, como vemos, de piedra calcárea, generalmente es lo que forma las grutas, y pues son seis salas las que podemos contar para poder ir observando, mostrando lo que es en sí las partes que se han formado durante muchos millones de años. Constante de esto hay un lugar que es práctica de espeleísmo, rapel, que la gente que guste de practicar rapel puede bajar en un día y medio, tarde el recorrido. Entonces, por ejemplo, ¿el recorrido qué tiempo tiene, qué duración o qué tan largo es el turístico, el que es abierto al público? Generalmente se recorre entre 25 y 30 minutos, ¿sí? Posterior a este, como les mencionaba, hay otro recorrido, pero es más o menos media hora el trayecto turístico guiado. ¿Esto tiene algún costo y en cuanto a horarios? Bueno, lo que es los horarios se manejan de 10 de la mañana a 5 de la tarde todos los días. Lo que es la entrada general por persona son 13 pesos. El guía, pues nosotros trabajamos por medio del municipio, así que es el que se encarga de lo que es darle un mantenimiento a este lugar. Oye, por ejemplo, en cuanto a formaciones que encontramos aquí, ¿qué es lo que pueden apreciar las personas? Bueno, lo que podemos ver, como vimos, son seis salas, está el cocodrilo, el panal, la parte del paso de la selva, que es lo alusivo a cada, lo que es parte de las bóvedas, el cañón de los corales, sala del rey y lo que es el imperio romano, ¿sí? Es lo turístico, lo que se puede observar. Hay varias figuras más que, posteriormente, ustedes que vengan pueden ir observando y viendo consecutivamente lo que es la parte turística. Sí, de hecho me contabas de los nombres, ¿no? Yo te preguntaba quién se los ponía, entonces me decías también las personas y también ya unos ya por... Te voy aquí con imaginación, ir observando cada parte de la gruta para hacer un poco más grande el recorrido, ¿no? Que sea de su agrado. Oye, platícanos un poco, sabemos que aquí en San Joaquín está la Escuela Mexicana de Espeleología, ¿qué nos puedes platicar al respecto? Bueno, la Escuela Mexicana de Espeleología es una parte que viene desde el Distrito Federal por un espeleólogo que la persona a su vez es espeleobuso, es espeleobuso, perdón, se llama Francisco Guazanau. Es un lugar de ecoturismo, pueden practicar gocha, rapel, tirolesa, tiro al blanco, hay cabañas tipo safari. Este es un lugar, digamos, de ecoturismo para las personas que les guste, no sé, otra forma diferente a lo que es partes turísticas como este lugar, ¿sí? La Escuela Mexicana de Espeleología es una parte particular, se llama Pozos, se encuentra como a 30 minutos del municipio de San Joaquín y pues sí, les recomiendo que vayan a estos lugares. Y ya por último, ¿cómo llegan aquí las personas a este lugar? Bueno, más que nada dependiendo del lugar que vienen, si vienen del distrito, obviamente por la parte de San Juan del Río, pasando por lo que es el municipio de Tequisquiapa, en ese que el Montes, posterior cadereita, van a encontrar un entronque que dice San Joaquín del lado derecho, del lado izquierdo, conforme a esto, llegan a una parte de la Sierra Madre Oriental que con todo esto conforme a la Sierra Gorda, de Querétaro es un poco más accesible, son como, bueno, generalmente son dos horas y media, dependiendo, ¿no? Yo si voy en el carro me aviento una hora treinta minutos. De volada, pues como pueden ver, aparte es un lugar de muy fácil acceso. ¿Algo más que quisieras agregar para las personas, una invitación aquí a la gruta? Más que nada los invitamos aquí a esta parte de lo que es la sierra, que tenemos bastantes lugares, más que nada hay más partes que la gruta, está la gruta de los Cerreros, que es el inicio de lo que es el municipio, Cascadas, que es el Durazno, Maravillas, zonas arqueológicas, lo que es Ranas, Campo Alegre, que es un lugar donde cada año se hace en agosto la Feria de la Manzana, tenemos pintura rupestres también en la Cascada del Durazno, recorridos que se hacen, bueno, desde Querétaro, pero son rumbo al río Éxtoras, Aventura Park y cerca de aquí está la zona arqueológica de Toluquilla, perteneciente a Caderita y la gruta de La Esperanza. Bueno Juan, pues muchísimas gracias y pues que les parece que sigamos con nuestro recorrido aquí en San Joaquín a través de rutas, rungos y rincones. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.